Presentación con bombos y platillos, papá. 2.31, esto es la mega y hay que sacar los recursos. Así es. Hay que sacar los adornos de... Como cuando vas a orden... Saca la vajilla buena. Las hojas membretadas. Sácalas. Sabes que en mi casa hay un sartén que mi mamá nada más usa cuando hay visita. Sí. Entonces, hoy sacamos toda la indumentaria, las visitas, por favor, Pedrito. Luego de cumplir con los requisitos exigidos por esta institución y haber completado satisfactoriamente todas las evaluaciones, hoy Oscar Martínez y Rodrigo Lazarte se honran en recibir a un partidazo de honor. Don Héctor Cordido, sinónimo de voz de béisbol aquí en Venezuela y en Latinoamérica también, obviamente. ¿Cómo estamos, Héctor? ¿Qué tal, Rodrigo, Oscar? ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Yo, mira, yo muy tranquilo. Aunque quedé con la preocupación. ¿Y qué prepara tu mamá en esa sartén cuando va? No, esa sartén es tan importante que nadie la puede usar. No se puede tocar. Pero ¿cuál es la especialidad de la sartén? Exactamente. Normalmente, ahí me está molestando, es que unas milanesas. Pero es como para que en la visita no vea el sartén ruñido. Claro. Tiene más que ver con el sartén ruñido. O sea, no es que es una herramienta de arte. No, no, no. No es que tú dices no, se me hace un desoto. No, no, no. Es milanesa, pero para que no vea. Bueno, pero ¿sabes que hay sarténes esas buenas para puro huevo frito? Claro. Es verdad. Es verdad. En mi casa el sartén de los huevos fritos está aparte. Para que no pegue, porque si le ponen los demás se pega. Exactamente. ¿Te aplicas en la cocina, Héctor? Una que otra cosita. No mucho, porque el tiempo a veces no me lo permite, pero sí, a veces le meto... ¿Cuál sería el insignio? ¿Cuál es el plato cordido? Si es el plato cordido, perro caliente. Mira, pero bienvenido no solamente a partidazos, no solamente a la mega, te unes a la familia de IBC, a narrar, solamente el staff queda cada vez más sólido. Sí, hombre. Y arrancando con la serie mundial, ¿no? Es correcto, sí. ¿Cuántos años ya narrando béisbol? Este, oye, es que la historia mía es de primero locutor interno en el parque universitario cuando estaba yo en la universidad. Yo lo que hacía era que cruzaba, llegaba, anunciaba los bateadores del juego durante un par de años. De ahí empecé a inquietarme. ¿Con la guaira? No, con los dos equipos, inclusive en aquel entonces no es como se maneja hoy en día. El animador de los leones es uno, el de la guaira es otro. La voz interna es otra. Es correcto, en aquella oportunidad uno trabajaba para los dos equipos, para Caracas y la guaira, por igual, no había animación, sino que era anuncio de bateadores. Después se volvió un chon. Por ahí empecé, exactamente correcto, tal cual, es verdad, es así. Y bueno, nada, después ahí empecé a inquietarme un poco por las estadísticas deportivas, creamos una compañía para llevar estadísticas deportivas a las televisoras. Y después se me fue dando el chance poco a poco a nivel de comentarista con los Tigres de Aragua primero y después, desde hace un buen tiempo para quedar con tiburones de la guaira. Y bueno, paralelamente se me abrió la oportunidad de estar en Benevisión. Y bueno, mira, y ahora un nuevo reto a partir de mañana en IBC. Bien, maravilla. Todavía hay nervios cuando te toca, cuando empiezas en un lugar diferente. ¿Sabes que siempre me preguntan eso? No, 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 y sí, el primer día siempre, ojo. Porque además llega un trabajo nuevo, tú no sabes dónde está el baño, a qué hora es el café. Sobre todo, sobre todo eso, exactamente. Las cosas que, la cosa es importante. es que si el camarógrafo, hay un camarógrafo que tiene maña. Sí, siempre hay camarógrafo como maña. Y hay que ver cuál es la maña, claro. Ajá, Y esta señora se llamará, ¿qué? Se llamará Ruth Beatriz. Claro. No recuerdo bien. Tienes que saber, porque uno sabe que está todo el organigrama. Es correcto. Pero puede estar el verdadero organigrama. Ahí está el cual. Ajá, ¿quién hay que convencer aquí para que el café esté? ¿Dónde está? ¿Qué es el puesto de estacionamiento? ¿Cómo se maneja la pequeña cosa? Es correcto, eso es verdad. Y bueno, siempre hay, aunque tú sabes que eso me da siempre el primer día de cada evento, cuando empieza la temporada de béisbol, el primer día siempre es como diferente, a pesar de que ya uno tiene tantos años en esto. Cambiamos la clave del Wi-Fi. Bueno, eso ahora es muy común, ¿no? Pero el primer día uno está así como, bueno, vamos a ver que arranque, y ya después que se prende este bombillito rojo, no solamente en televisión, en radio, todo cambia. Ya uno, bueno, lo que tiene es que entrompar las cosas y hacerlas, ¿no? Esta pregunta siempre se hace, pero ¿qué prefieres? Porque además hay como distintas opiniones, pero quiero saber la tuya. Ajá. ¿Qué prefieres entre radio y televisión? Me gusta más la radio. Sí. Realmente, sí. ¿Por qué? O sea, porque tengo que exigirme un poco más, tengo que tratar de explicar un poco mejor las cosas. Dibujar más. Más el tratar de que la gente que te esté cocheando, trate de entender lo que yo quiero describir. Y en el béisbol es muy común, porque el fútbol es un rectángulo, y ven en la pelota más allá, más acá, claro, hay jugadas que tú tienes que describir, pero en el béisbol, la pelota puede ir hacia la raya, puede ir entre raya y center, puede caer un globito detrás del short, todo son tantas cosas, ¿no? Y que ahí hay algo muy loco, que el fanático de béisbol es un fanático de radio. Sí, es correcto. El fanático de béisbol, o sea, a los que nos guste para el estadio, sabemos lo habitual que es que tú estés en el estadio, viendo el juego en vivo, y la gente tiene el radiecito. Y fíjate que eso ha cambiado un poco, para bien por una cosa, para mal por otra. La tecnología ahora es tan estupenda, ¿verdad? Oye, que tú oyes un juego de béisbol ahora por FM, que antes no se escuchaba por FM, y la gente, como tú dices, se llevaba su radiecito, pero es que ahora van en otra vía, el juego va más adelantado, el que tú estás viendo en el estadio, y la radio te está llegando un poquito más tarde, porque ahora subes por internet, viene por aquí, hay gente que lo oye de repente por una aplicación, entonces cuando vienes a ver, bueno, todavía hay algunos que quedan, que dicen, no, yo sé que yo cuando estoy oyendo estoy atrasada, o atrasado, pero me gusta escuchar después de lo ocurrido, qué van a decir ustedes, entonces eso todavía existe, eso existe. Pero antes lo que dice Oscar, antes, dígame cuando empezaron a salir esos radios así tipo audífonos, tú veías a todo el mundo con aquellos audífonos, y veían su juego en paralelo al narrador. Ahora ha cambiado un poco en ese sentido. Era como ir a un museo, o ir a un museo con el audio guía. Este cuadro está bien, unas manchas. Y después cuando te explique que, oye, vale, estoy entendiendo, este cuadro es otra dimensión. El esbozo. Sí, tal cual. Lo que quiso decir aquí, lo que quiso decir Antigua Holt. Pero mira, volviendo ya a esta serie mundial, ha estado súper emocionante. ¿Tú querías esta o querías el Subway Series? No, yo preferiría la del Subway por Carlos Mendoza, que era el manager de los Mets de Nueva York, ¿no? Pero ver a Otani con los Dodgers, y ver a Aaron Judge con los Yankees, es un privilegio enorme. ¿Puede ser esta de las que ha llamado más la atención en los últimos años? sin lugar a dudas, claro. Es que más, esto no ocurría desde el 81. Desde el 81 no se veían Dodgers y Yankees en una serie mundial, ¿no? Y los Yankees no venían aún desde el 2009. Imagínate tú, estaban desaparecidos por completo de la serie mundial, los Yankees de Nueva York. Sí, me ha dolido años. No la tenía, claro, y antes ellos venían de una época demasiado gloriosa, los Yankees. Claro, por supuesto. Me ha dolido esta ausencia. Bueno, sí, fíjate que tú, el béisbol tiene mucho más de 100 años de historia, y tú dices, los Yankees han ganado 27 títulos. ¿Pero desde cuándo? Y tú dices, oye, de más de 127, no son tantos. No, lo que pasa es que es difícil. Ganar es difícil. Ah, por favor, sobre todo en el béisbol, es muy difícil, porque uno, eso es lo que a veces yo le discuto a los futboleros, pero son de broma, porque cada deporte tiene su encanto, cada deporte tiene sus cosas, y yo les decía, mira, en España, ¿desde cuándo no gana uno, que no sea el Barça, el Madrid, o el Atlético de Madrid, que es el único que ganó, creo que hace como tres años. Por ahí un Valencia se colgó. Un Valencia por allá, la Real Sociedad hace no sé cuántos años, y tú lo ves en Italia también, ha pasado, supón, cuando la Juventus tenía aquel yugo con todos, ¿no? Entonces, cuando no es la Juventus, es el Inter o el Milan, entonces, entonces tú vas viendo aquello, pero oye, el béisbol, mira, desde el 2009, no iba a una Serie Mundial, los Yankees, que la última que ganaron fue en el 2000, en el 2000, o sea, que estamos hablando de más de 20 años que no ganan un título. Pero fíjate lo poderoso que es una franquicia, porque en la cabeza se queda que los Yankees, es súper poderosa. Es súper poderosa, que lo es, debe ser la franquicia más grande de las grandes ligas. Sí, sin lugar a jugar lo es. Ahora, el realero que vale OTAN, lo que vale Aaron George, lo que vale los jugados Juan Soto, que está ahí, y la gente que, ¿cuánto le va a dar a este chamo? Sobre todo a Juan Soto, ¿no? Porque los otros tienen un contrato, pero Juan Soto viene para un contrato nuevo ahora, y después con esto, imagínate tú, los Yankees tienen una presión enorme en que lo mantengan en el equipo, ¿no? Ahora habrá los reales para pagar y mantenerlo. Hay que hacer una vaquita ahí buena. Bueno, imagínate tú, lo que se va a vivir en esta serie mundial es parte también de eso, ¿no? Muy bien, ya nos vas a contar un poquito más, Héctor, vamos a hacer una pequeña... Mandado a hacer. Como un perro caliente al acordido. Bueno, y no me vas a creer algo, salí de allá de IBC, que teníamos una reunión, y como no había mucho tiempo para llegar aquí, me metí en la esquina, con un poquito más de mostaza de la cuenta, eso sí va. Bien. Eso sí va. Ese es el tuyo, con más mostacita. Claro, claro. Ok, cebolla sí, no tanto. No, no, sí, no importa, pero mostaza sí. El mío es pura papa con más mostaza. No, yo sí voy con todo. Una vez escuché un perrero que decía, mira, dame uno huérfano, ¿cómo es eso? Sin papa. O sea, me gustó, pero ¿cómo le vas a quitar la papa al perro? Vale. Es el crunch, es el crunch necesario. Ahí está el balance. Está Héctor Cordillo con nosotros, que se une al equipo de IBC. Mañana arranca la serie mundial, la entrada más barata, más de mil dólares, los puestos de estacionamiento. Ya había gente pidiendo cinco mil dólares por los puestos de estacionamiento. En serio, sí. En serio, en serio. Qué bárbaro. Porque sabes que ahí, tú tienes como tu entrada y hay gente que se abonó en el puesto de estacionamiento. Qué locura. Hay gente que abonó el estacionamiento. Creí que eso solo pasó en el Monumental aquí. No, 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 no. Hay gente que abonó el estacionamiento. Entonces hay gente ahí realquilando los puestos en unos dineros importantes. Qué locura. Ahora, aquí, ¿cómo lo ves tú? ¿Quién la gana? ¿En cuántos juegos? Bueno, mira, el vehículo es el deporte. Deja tu observación, sabiendo que aquí estamos sacando, este no es Héctor Cordillo, el que va a nabar, el análisis. ¿Cómo lo ves tú? Mira, me gustan más los Yankees, no porque sean los Yankees, ni porque yo sea yanquista, ¿no? Porque no, yo realmente fui aficionado de equipo de grandes ligas donde iba Luis Aparicio, ¿no? Ok. Aparicio jugó media blanca de Chicago, Orioles de Baltimore, media roja de Boston, era mi ídolo y era, y esos eran los equipos que yo seguía. Después no, después habían tantos venezolanos en tantos sitios que no era que me daba igual, o sea, por lo menos en su época rojo de Cincinnati con Concepción, los indios de Cleveland cuando Vizquel, esas cosas, ¿no? Entonces, no es que yo sea yanquista, para mí, Shohei Ohtani es el mejor jugador, cuidado sea a la larga de la historia del béisbol de las grandes ligas, y me agradaría verlo, o como lo voy a ver en esta serie mundial, pero el picheo abridor de los yanquis me llama más la atención como para poder ser dominador en esta serie. Eso es lo que yo quería escuchar, Héctor. Yo estoy aquí. No es lo mismo, mira. Yo estoy aquí, chico, preocupadísimo. Los Dodgers van a abrir con Jack Flaherty, y Flaherty ha tenido muchos problemas en esta postemporada. Gary Cole sigue siendo Gary Cole, ganó el Sayon el año pasado, es un verdadero, como quien dice, un verdadero número uno de un picheo, de cualquier equipo quisiera tener un pitcher como Gary Cole para abrir el primer juego de la serie mundial, ya lo tienen los yanquis. Entonces, los Dodgers han dicho que tienen tres abridores nada más, después Yamamoto, y ya están hablando de tener en el bullpen, o un juego de bullpen que se ha hecho muy de moda ahora en la grande league, sobre todo en esta serie, fueron muchísimos los equipos que utilizaron el bullpen para poder ganar los juegos, los yanquis tienen cubierto en teoría sus cuatro abridores, ahora les va a ir bien o mal, la toletería del otro equipo es una toletería muy respetable. Y la local, la pelota local, además de que yo estoy por el camino de la desgracia como característica, yo estoy feliz aquí por el camino de la desgracia. Por fin se acabó la humillación de los magallanes en el carácter. Por el camino de la desgracia. Pero, ¿cómo ves tú este arranque de la LBBB? Esto va a cambiar mucho, esto va a cambiar mucho. Fíjate, las Águilas del Zulia arrancaron muy flojo, y ya se les reportó a Ali Castillo, Pirela, este, es otro equipo, han ganado ya dos o tres juegos seguidos. El Caribe ha ganado cuatro en fila, pero yo no veo a Caribe tan fuerte todavía como para poder. Caracas en cualquier momento tienen que empezar a ganar, ¿no? Las cosas no le han salido bien ahora, han perdido con el Magallanes, y creo que perdieron con Caribe también. Entonces, mira, Caracas no ha tenido un buen inicio de campaña, pero yo creo que tienen coquea. Y en circuito de béisbol, ¿tú estás con La Guaira? Con Onda en La Guaira. En La Guaira. ¿Cómo se sienta y cómo se vive narrar ahora con el vigente campeón? Bueno, imagínate tú, parecía mentira que fuera a ocurrir, pero es así, ¿no? Es más, me tocó el día que arrancó la temporada y dije, voy a presentar como ustedes no creían que se podía presentar este juego. El juego de hoy es entre los campeones de Venezuela y del Caribe, tiburones de La Guaira, y la inauguración. Totalmente. Novedoso, total. Bueno, por lo menos en los años en que yo traigo con La Guaira, nunca me tocó decirlo. Mira, y ahora que lo dijiste y nos quedaba un minutico ahí, pero hablaste de tus ídolos, hablaste de la gente, a todos tuviste la oportunidad de conocernos en algún momento. Sí, cómo fue ese momento cuando después de ser, después de haberlos idolatrado, después de sentarte probablemente en una mesa, entrevistarlos, conversar con ellos. Bueno, es que fíjate, con Aparicio me ocurrió lo siguiente, cuando después que yo fui locutor interno del estadio, nos tocó la situación de llevar estadísticas para RCTV, que llevaba el béisbol en aquel momento, y Aparicio era uno de los comentaristas. Qué belleza. Entonces, imagínate tú cuando nos decían a las cuatro abajo en el lobby para irnos al estadio, yo iba en ese carro calladito porque iba Pepe Delgado, Carlos Alberto Hidalgo, Luis Aparicio, iban en ese carro Carlitos González, yo he callado todo el camino escuchando, escuchando. Ahorita va a escuchar una maquinita, una musicita rara que dice que nos tenemos que ir para ir. Pero de cuántos años, en Carlos Cordillo, de cuántos años más o menos hay con Aparicio? Oye, tendría yo 30 años, a lo mejor 28, 29 años, todo aquello, y después logré tener, no una amistad con Aparicio, pero sí mucha conversación de béisbol, de juego, y realmente me identifiqué mucho con él, y logré respetarlo todavía aún más. Mira, y exprimimos a Héctor Cordillo hasta que sonó la musiquita que dice. Eso que quiere decir, el alma llanera de equipo. Pero es implacable. Esta manera es implacable. Héctor Cordillo, te vamos a estar escuchando entonces. Rodrigo, seguro que sí. Y esta es tu casa cuando quieras venir. Héctor Cordillo con nosotros, Rodrigo y Oscar, mañana volvemos en partidazos. Abrazo grande. Donde sea. Ajá, pero, ¿y aquí para dónde?